hola qué tal hoy les vamos a hablar de oscar y en este caso vamos a hablar de la categoría mejor película y en esta categoría se pelean 10 películas espero que la hayan visto todo sino te las recomiendo este año las películas han sido muy interesantes y las novenas son all quiet of the western from avatar the way of water the by machine of high regime elvis everything everywhere all at once the failed man's start talking maverick triangle of sadness y woman turkey y tar para mí la que se va a llevar este premio definitivamente everything everywhere all at once porque porque esta película lo tiene todo tiene acción tiene drama tiene ciencia ficción tiene unos guiones súper guionazos unos diálogos una dirección todo es impecable y además habla del multiverso entonces creo que lo tiene todo creo que lo tiene todo para hacer la galardonada como mejor película si no es esta pudiera ser mi segunda opción porque también pareció súper 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 espectacular la película de all quiet of the western from que habla sobre la primera guerra mundial a nivel de producción y fotografía y dirección también siento que esta película es súper súper impactante súper que te llegan en la fibra en muchos sentidos y la historia es súper súper conmovedora bueno esas son como mis dos siempre la primera creo 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 que se la va a llevar la película de los multiversos entonces déjenme ustedes cuál es su favorita o si acertaron o si están de acuerdo cuando den el premio entonces quedamos hablamos en una próxima oportunidad hasta luego